Mijo, mi hijo Ok. Y tú escúchate que hay cuarenta y cinco días de esto que te queda mán' Mmmm, coña tranquila que... Today veooood Hoy se gato se rap y se bebe. Hoy se gato se rap, gato y se rap. Hoy se gato se rap y se bebe. Hoy se gato se rap y se bebe. Today se gato se rap Gatti se rap ceğimaga tercer o desprenda la wii que estás en fumeteo domingo deteo más las en culeteo Esta pero si la policie tiro a que hay dormirpa gesehen abrimos No seas mala, que tengo los plantes pa' matarte en el impala Tú tienes tus sonidos, que eres dura, que eres mala Pero si yo te agarro, te recogen con balas Formando los circuitos porque estamos en el light Una pinta maya que es en chacretas samurai Si tú te paqueteo, viviéndote en el movie Si no tienes ni uno, compadro de por ahí Guay mi mai, que soy cariato En la calle y usado de sacato La diablona, los diablones Prendiendo blones, pero te tengo arrebato Hoy se gata, se rapa y se bebe Hoy se gata, se rapa y se bebe Hoy se gata, se rapa y se bebe Hoy se gata y se rap Hoy se gata y se rap Hoy se gata, se rap y se bebe Hoy se gata, se rap y se bebe Hoy se gata, se rapa y se bebe Hoy se gata y se rap Gata y se rap Bienvenidos al pario oficial del fin de semana Y amal Dime tú resucado Que tola la vuelta Música dura 4.40, el Seimen El Movimiento Real El 24 de abril Dime el Luigi, el menor, el menor Mister Monchi Yace el Music Gino Bay El de los videos Dime en Cuba Música dura 4.50, el menor, el menor, el menor, el menor Juan el compañero Doña Yolanda Mi mamá Michael Jensi Movimiento Urbano en USA Música dura 4.50, el menor, el menor, el menor